¡Hola! ¿Cómo estás? Para este vídeo vamos a hacer un ejercicio que combina cambio de fase y equilibrio térmico. El ejercicio nos habla de que se combina una masa de agua a una cierta temperatura con una masa de hielo que está a temperatura de fusión. Entonces lo que queremos averiguar es la temperatura de equilibrio que va a tener nuestro sistema. No nos habla nada del ambiente con lo cual podemos considerar lo que no está conectado con el mismo haciendo que el sistema esté aislado y no haya calor saliente ni entrante. Entonces lo único que vamos a tener es que la masa de agua va a estar entregándole calor al hielo y el hielo va a estar absorbiendo este calor. Entonces vení, acompáñame al pizarrón, así arrancamos a desarrollarlo. El problema nos da como dato la masa del hielo que es de 150 gramos, la temperatura inicial del hielo 0 grados con lo cual está a punto de fundirse, la masa de agua que son 300 gramos, temperatura inicial del agua que va a estar a 50 gramos y por un lado nos da el calor latente para fusión de 80 calorías por gramo y sabíamos que el calor específico del agua va a ser una caloría por gramo grado centígrado. El calor que vamos a estar liberando recibiendo del ambiente va a ser Q y va a ser igual al calor que recibe o libera el hielo más el calor que recibe o libera el agua. Esto sabemos que como va a estar aislado el calor que vamos a estar intercambiando con el ambiente va a ser cero con lo cual el agua que está a mayor temperatura le va a ceder calor al hielo. Entonces el hielo va a ser el calor absorbido que vamos a tener en nuestro sistema y esto va a ser más el calor cedido que nos está dando el agua a 50 grados centígrados. Tenemos que cero es igual al calor absorbido más el calor cedido. Abramos qué es lo que es el calor absorbido. Para el calor absorbido que va a ser el del hielo vamos a suponer que toda la masa de hielo se derrite y va a llegar a una temperatura de equilibrio. Entonces la masa que se derrita va a ser el calor latente de fusión por la masa de hielo más el calor por cambio de temperatura que sufra el hielo. Una vez que el hielo se haya derretido va a aumentar su temperatura hasta llegar a una temperatura de equilibrio. Entonces una vez que se derrita ya es agua con lo que vamos a tener el calor específico del agua y va a ser C del agua por la masa de hielo derretida por la temperatura final del hielo que va a ser la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial que tenía el hielo que va a ser los cero grados. Esto sería el calor absorbido que tenía la masa de hielo. Por otro lado el calor cedido de nuestra masa de agua va a ser el calor específico del agua por la masa que teníamos inicialmente en agua por el cambio de temperatura que sufra el agua. Va a llegar a la temperatura de equilibrio partiendo de una temperatura inicial que habíamos dicho de 50 grados centígrados. Comencemos operando un poco esta expresión. Como queremos calcular la temperatura de equilibrio lo que podemos hacer es pasar este término restando hacia el otro lado de la igualdad y en los términos restantes a ser distributiva con lo que tenemos adentro del paréntesis. Con lo cual esto quedaría menos la calor matente de fusión por la masa de hielo va a ser igual al calor específico del agua por la masa de hielo por la temperatura de equilibrio menos el calor específico del agua por la masa de hielo por la temperatura inicial del hielo más el calor específico del agua por la masa de agua por la temperatura de equilibrio menos el calor específico del agua por la masa de agua por la temperatura inicial del agua. Entonces en esta expresión fíjate que lo que nosotros queremos es la temperatura de equilibrio con lo cual estos dos términos que no tienen dentro de sí la temperatura de equilibrio podemos pasarla sumando hacia el otro lado y de lo que nos queda de este lado sacar factor común la temperatura de equilibrio. Entonces todo esto sería menos el calor por la masa de hielo más el calor específico del agua por la masa de hielo por la temperatura inicial del hielo, más el calor específico del agua por la masa de agua por la temperatura inicial del agua. Todo esto igual, sacado factor común de la temperatura de equilibrio. Nos va a quedar la suma del calor específico del agua por la masa de hielo más el calor específico del agua por la masa de agua boring. Borremos esto que tenemos acá arriba para reescribir esto y seguir operando en lo que nos queda de pizarrón. Esto es lo que habíamos deseado. Entonces si queremos despejar la temperatura de equilibrio, todo esto que tenemos dentro de paréntesis lo pasamos dividiendo a lo que tenemos del otro lado de la igualdad. Con lo cual la temperatura de equilibrio nos termina quedando Ya estamos listos en esta expresión para reemplazar con los valores que teníamos en el enunciado Entonces mi temperatura de equilibrio finalmente va a ser Las menos 80 calorías por gramo por la masa de hielo que es de 150 gramos Más el calor específico del agua que sería una caloría por gramos grados centígrados Por la masa de hielo que son 150 gramos Por la temperatura inicial que tenía el hielo que son 0 grados centígrados Con lo cual este término se me termina anulando porque está multiplicado por 0 Y el último término sería el calor específico del agua Una caloría por gramo grados centígrados por los 300 gramos del agua Por su temperatura inicial que son los 50 grados centígrados Todo esto dividido por el calor específico del agua Una caloría por gramo grados centígrados por la masa de hielo que son 150 gramos Más el calor específico del agua otra vez Una caloría sobre gramo grados centígrados por la masa de agua que son 300 gramos Fijate que acá gramos se me va con gramos en todos los términos Acá abajo también grados centígrados se me van acá Y me queda en el numerador en términos de caloría Y en el denominador en términos de caloría sobre grados centígrados Con lo cual las calorías se van a ir con calorías y me va a quedar grados centígrados en el numerador Poniendo esta expresión en la calculadora lo que encontramos es que la temperatura del equilibrio Alcanzada del agua con el hielo es de 6,67 grados centígrados Y de esta manera un poco largo la parte matemática pero hemos encontrado el resultado de nuestro ejercicio Estuvo un poco largo pero llegamos al resultado final Hay que tener cuidado con el tema de los signos Porque hay que ver bien quién es el que está cediendo calor y quién es el que está absorbiendo Por otro lado fíjate que el resultado nos dio una temperatura que está por encima de los 0 grados centígrados Si nosotros hubiéramos obtenido un resultado que estaba por debajo de los 0 grados centígrados Eso implicaría que hemos hecho una mala suposición y que el hielo no se terminó de derretir Con lo cual toda la masa de agua que teníamos inicialmente va a llegar a una temperatura de equilibrio de 0 grados centígrados Y por ende podríamos calcular la masa de hielo final que se ha derretido Nos vemos la próxima ¡Chau!